A pesar de que su propia mamá es una de las personas más influyentes en el medio del espectáculo, el cantante Rodrigo Dávila de la banda Motel ha preferido mantener su distancia totalmente alejada de la mala vibra de su mamá, Patty Chapoy. Él sabe perfectamente que al involucrarla en sus asuntos de su carrera musical, su futuro artístico quedaría hecho añicos. Todo el mundo ya sabemos que Patty Chapoy, a lo largo de toda su carrera, le ha arruinado la vida a más de uno. Después de uno que otro comentario de una de las conductoras de televisión más populares en todo México, estos artistas no han podido recuperarse nuevamente. En varias ocasiones se ha hecho notar que Rodrigo no quiere saber nada de su mamá. Es más, yo creo que ha habido muy pocas entrevistas en las cuales él dice orgulloso, mi mamá es Patty Chapoy. Y es que imagínate todos los problemas que se le vendrían encima a Rodrigo si se le vincula directamente con la actual jefa de espectáculos de televisión azteca. Serían miles y miles y miles de enemigos que se formarían en una filita para hacerle la vida imposible a Rodrigo. Así como su mamá, Patty Chapoy, pudo hacérselas en algún momento, ojo por ojo, diente por diente. Rodrigo sabe que si él quisiera podría nada más levantar el teléfono, decirle mami ayúdame con un proyectito y las puertas de la Jusco se abrirían de par en par. La tentación es muchísima, pero Rodrigo ha querido mantenerse tan al margen que mejor prefirió tener la ayuda de Televisa que la empresa en donde está su santa progenitora. Además de querer mantener esta sana distancia familiar con su mamá, Rodrigo sabe que en TV Azteca no hay mucha oportunidad para él que digamos. Pues ni con la Arena Ciudad de México, Arena Monterrey y Azteca Music podrían mínimo llegar a la cuarta parte de lo que actualmente Televisa le está ofreciendo. Ya que hay que recordar que Ocesa está muy de la mano con Televisa. Como lo pudimos ver hace algunos días, Rodrigo y su banda aparecieron en el programa, cuéntamelo ya. Esto con el fin de promocionar un concierto vía digital, lo cual déjame te platico, afectó demasiado a la competencia. Pero como ya saben que Rodrigo es el hijo chiquito precioso de Pati Chapoy, o sea la jefa, nadie quiso hacer comentario alguno. Los de TV Azteca no podían salir a decir, saben que estuvo horrible, no tuvo rating, la banda ya es un asco. Porque ahí atrás está su mami para protegerlo, y vaya que les iría muy mal a quienes traten de hablar de Rodrigo. Durante mucho tiempo hemos visto como a Pati Chapoy se la pasa criticando a las personas que se van de TV Azteca a Televisa y viceversa. Pero claro que se le va a olvidar que su chiquito bebé está en esa situación. Y que el dinero que Pati Chapoy puso para sus estudios en Estados Unidos y para lanzarlo en su carrera musical, salió de la televisora en donde actualmente está. De igual manera TV Azteca se ha mantenido muy reservado, porque sabe que en cualquier momento si Rodrigo lo quiere, él puede regresar a los brazos de su madre. ¿Y cómo regresaría a una televisora donde están hablando mal de él? Hasta este momento no hay indicios de que esto pueda suceder, pero ya sabemos, todo puede pasar. Aún así muy por debajo del agua, la banda Motel ha tenido una que otra presentación discreta en diferentes programas de la televisora de San Ángel. Cómo lo hicieron cuando participaron con el sencillo Resistir en México, en donde aparecieron junto a cantantes como Cristian Castro, Manuel Mijares, Gloria Trevi, Edith Márquez y muchos más. O César, quien es socio de Televisa, tuvo esta idea para hacerle homenaje a todas las personas que han intervenido como profesionales de la medicina. Al igual que recordar a las personas que lamentablemente han partido de este mundo por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Aún así, Rodrigo y la banda Motel se encuentran en una total encrucijada. Hay dos opciones que son completamente diferentes. En una, pueden tener el apoyo mínimo por parte de Televisa, ya que hay que recordar que la banda tiene varios años en la industria musical y los gustos de las personas cambian. El éxito que tuvo Motel hace algún tiempo no es el mismo que puede tener ahora si sacan un nuevo disco. La otra opción es ser completamente criticados, pero ya tendrían el total apoyo de Patti Chapoy y TV Azteca, lo cual en su carrera musical puede que los ayude bastante. Y es que al tomar este camino, Televisa también se podría ver muy afectada, ya que hay que recordar que el poder que tiene Patti Chapoy en los medios de comunicación es enorme. ¿Tú qué crees que pueda pasar? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Rodrigo Dávila haya tomado una buena decisión al alejarse de su madre y que ni siquiera lo vinculen con ella? ¿Dónde crees que tendría más éxito la banda Motel? ¿En Televisa o en TV Azteca? ¿Crees que con la ayuda de Patti Chapoy esta banda pueda resurgir de las cenizas nuevamente? ¿O ellos continúan con el gran éxito que siempre han mantenido? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda también seguirnos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente día y que tengas un preciosísimo fin de semana. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.